¿Qué es el reflejo vestíbulo ocular? El reflejo vestíbulo ocular es un mecanismo por el cual podemos mantener fijas las imágenes en la retina a pesar del movimiento de la cabeza. Nos ayuda a no tener sensación del movimiento del entorno cuando nosotros hacemos un movimiento. Y es una parte esencial para el equilibrio. Puede estar afectado en un solo lado, estamos hablando de vestibulopatías unilaterales o afectado de forma bilateral. Y la clínica depende de la afectación. En las patologías unilaterales hay muchas enfermedades que la pueden producir, pero pueden darse cuadros de vértigo, de desequilibrio, de inestabilidad. Y en las vestibulopatías bilaterales lo más típico es el mareo crónico. Los problemas vestibulares se pueden diagnosticar mediante varios métodos diagnósticos. Uno de ellos es el V-HIT. El V-HIT es el acrónimo inglés de Video Head & Twisted. Es un estudio del reflejo vestíbulo ocular que se conoce desde hace muchos años y que es básico en el mantenimiento del equilibrio. ¿Qué hacen las gafas? Porque hacen de recoger el movimiento de la pupila de forma que, sometido el paciente a unas maniobras concretas de movimiento de la cabeza, conseguimos evaluar y registrar esos movimientos oculares con un sistema de alta definición y de alta velocidad, de forma que aumentamos la precisión de recogida de datos del movimiento de esa pupila. Y eso se traduce en la medición de la funcionalidad de este reflejo vestibulopular tan importante en la patología del vértigo. Estas son las gafas que recogen el movimiento de la pupila y constan de un giroscopio que está incluido en la carcasa, de una cámara de alta definición que recoge los movimientos de la pupila y de unos puntos de láser de referencia que son los encargados de la calibración del equipo y de los movimientos de la cabeza y del paciente. Gracias.